¿Qué es la cirugía de MOSS? La cirugía de MOSS es una técnica quirúrgica específica empleada para estirpar tumores con las mayores tasas de curación pero asegurando preservar la mayor cantidad de tejido sano. La cirugía de MOSS se utiliza principalmente para estirpar el cáncer cutáneo no melanoma, es decir, carcinomas epidermoides y carcinomas vasocelulares. Hay que recordar que el carcinoma vasocelular o epitelioma vasocelular es el tumor más frecuente del ser humano, especialmente en España que hay mucho índice de radiación ultravioleta. Son dos ventajas fundamentales las que aporta la cirugía de MOSS. Por un lado, el gran potencial de curación de esta técnica ya que estamos analizando todos los márgenes. Y por otro lado, al disponer de un patólogo intraoperatorio no necesitamos coger un margen de seguridad y esto es especialmente importante cuando hablamos de cáncer de piel ya que la mayoría de tumores cutáneos ocurren en la cara y aquí para obtener un mayor resultado estético necesitamos preservar la mayor cantidad de tejido sano. La cirugía de MOSS se realiza generalmente bajo anestesia local. Se estirpa el tumor sin margen y posteriormente una fina capa de piel en la que se mapean los puntos cardinales o las principales horas del reloj para que tanto en el paciente como en la muestra que analiza el patólogo sepamos dónde estamos. El tejido estirpado se procesa en un laboratorio y ahí se realiza una supervisión microscópica de manera que podemos guiar de nuevo al cirujano para saber dónde quedan restos tumorales. El proceso se repetirá las veces que sean necesarios hasta que los bordes sean negativos. Es decir, no quede nada de tumor. En definitiva, la cirugía de MOSS nos permite saber que no quedan restos tumorales en el paciente el mismo día de la intervención. Se requiere que sea un dermatólogo experto en cirugía y que se haya formado especialmente en esta técnica, en la cirugía de MOSS. Además, tenemos que tener en cuenta que es una técnica más laboriosa que una cirugía convencional y que requiere de un patólogo y de un laboratorio que esté familiarizado con la técnica. ¡Gracias!